Gracias, como siempre. Querido Pablo, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paulina? Buenas tardes. Te venía escuchando justo cuando ingresé recién al estudio esa enumeración que estás haciendo. En un rato, trato de develar, o en todo caso de anticipar, de hacer una radiografía. La estabas haciendo perfecta, por la información que yo tengo, muy en el sentido de tal cual pasa en Córdoba, distrito clave, para masa que quiere el 35%. Hay algunos que le han asegurado el 35%, pero está absolutamente atomizado y desbordado ese peronismo de Córdoba, porque no puede contener a las bases. Hay, como Carlos Gutiérrez, el Ministro de Agricultura, que también va a continuar con Yaryora. Buso, exacto. Perdón, Buso. Carlos Gutiérrez, el Diputado Nacional. Hay de los dos lados. El problema es que cuánta ascendencia tienen aquellos referentes kirchneristas que, como bien dijiste, o filo kirchneristas, en Córdoba siempre han sido una minoría, sin mayor ascendencia que la que le puedan dar algunos fondos que le manda la Nación, y punto. Hoy es Natalia de la Soto, Algarriitor, Martín Gil, ayúdame, alguno más, pero no mucho más. No mucho más, no mucho más, los más relevantes. No es poco, sí, estamos hablando de los más relevantes. Los más relevantes, pero... En un rato voy a hablar con Jorge Cuadrado, colega, amigo, uno de los más importantes periodistas de Córdoba, conductor de Canal 12. Conocedor como pocos. Exactamente, que me ayuda mucho también a la distancia, junto con otro, Gaby Auriglia, que le mando un beso grande, nuestra compañera en la Nación, corresponsal en Córdoba. Bueno, voy a hablar con él porque es clave lo de Córdoba. Es clave lo de Córdoba, pero estoy recibiendo información de Rosario, de Santa Fe en general, que en un rato también voy a dar algunos datos que me están pasando. Pero con vos quiero pelotear esto. Siento que hay, por los datos que vamos recibiendo, una honda preocupación. No hay tranquilidad para nada en Unión por la Patria, no hay comodidad, no hay certeza. Por favor, algunos me dicen, están recibiendo números un tanto complicados, justamente, de Santa Fe y de Córdoba. ¿Cuánto estará moviendo el peronismo santafesino? Me cuenta que hay mucho, mucho encono con el socialismo. Mónica Fein, que se han encolumnado tan abiertamente con masa. Por lo tanto, Pujaro ha quedado medio en soledad. No hay argumentos para movilizar a favor de masa. En algún caso, me dijo un referente muy importante, están viendo en Santa Fe una situación muy similar a la de Córdoba. Cuidado, cuidado. En Santa Fe uno podría esperar una paridad un poquito mayor. Un 55-45 en el ideal de masa, abajo. Un 60-40 ya empieza a ser un alarma. Bueno, bueno. Fijate qué notable este intendente... El empate técnico parecería poco probable, porque la sumatoria de Milley, contemos rápido esto, Pablo, ayúdame, más, juntos por el cambio, daba 60%. Así es. Con lo cual, es un guarismo alcanzable por Milley, deseable por Milley, pero supongamos un 55-45 es una ventaja de 300 a 500 mil votos. Así es. Entonces, ayer me pasaban, ayer adelanté la encuesta que me adelantaba en el pase con Eduardo, Federico González, post-debate. ¿Movió el amperímetro o no? ¿Cómo? ¿Movió el amperímetro el debate o no? Para Federico González. Salió favorable a Milley. La percepción, la percepción. Es más, lo va a publicar este sábado. En realidad va a terminar de redondear el informe. Pero hay, en el debate, porque esto no son las encuestas de intención de voto ni mucho menos, es cómo salió el debate. Mirá, la encuesta la tengo acá. Tengo los borradores de la encuesta. Por lo que vio o se enteró, ¿quién cree que ganó el debate presidencial? Javier Milley, 50,1%. Sergio Massa, 41,5%. ¿Quién le parece que fue más agresivo? ¿Aplicó más golpes bajos o se mostró como peor persona? Sergio Massa, 51,4%. Javier Milley, 39,4%. Ninguno fue peor que el otro, 7,4%. Y la última, para cada uno de los dos candidatos, luego de ver el debate, ¿cómo impacta sobre su intención de votarlo o no? ¿Me dan más ganas de votarlo? Sergio Massa, 41,4%. Javier Milley, 50,9%. ¿Me dan menos ganas de votarlo? Massa, 39,2%. Milley, 31,4%. No me influyeron ni a favor ni en contra, 17,2%. En el caso de Massa, 14 casos de Milley. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que venimos planteando desde ayer y creo que fuimos construyéndolo a lo largo del día. Una cosa fue la opinión de los observadores especialistas en boxeo retórico. ¿Quién ganó? Y ganó Massa. ¿Por qué? Y porque lo apabulló, le dio. Con Eduardo charlábamos el caso de 1993, que cita después Carlos Paña anoche, la conversación que teníamos, lo trajo Eduardo, de Aznar versus Felipe González. Sí, sí, claro. Era el declarante frente a... Un Felipe González que lo apabulló en apariencia para los expertos, para todos los medios de comunicación, los especialistas en política. Lo arruinó Felipe González Aznar. Ganó Aznar las elecciones. Para la gente había ganado Aznar. Da la sensación que el Millet, y esto lo decía ayer, el Millet apabullado, arrinconado, carpeteado, señalado con un dedo, como un padre autoritario, como un padre autoritario de Sergio Massa hacia Millet, le generó en algún sector más empatía. Dicho todo esto, hay honda preocupación en el campamento de Massa. Vos fíjate lo que está haciendo Massa. Está recolectando, es una operación desesperada para recolectar apoyos. Desde un Pedro Sánchez, en España, pasando por un Lula, pasando por un Roberto Lavagna, que pone la palabra Massa con mayúscula, pero a partir de ahí de empresarios... López Obrador, que tilda de conservador, y alguna cosa más adicional, inclusive ultraconservador y facho a Millet. Imaginate López Obrador es el presidente de México, si gana por alguna circunstancia a Millet. Luego va a tener que hacer una visita de Estado, o vendrá la asunción o no, pero va a venir la asunción del facho ultraconservador. Pepe Mujica. Pepe Mujica, por supuesto, pero ya está afuera, Pepe está afuera, la política. Entonces, qué sé, un respaldo internacional de alguien. Hay en esto, si vos a esto, a la campaña de los apoyos, traigamos todos los apoyos que podamos, le sumamos la campaña del miedo, que no cesa, ya en un ratito vamos a estar acá con Javi, contando las últimas novedades y con Paula, y tengo un invitado que solamente lo leí en una nota que hizo en La Nación y me impactó muchísimo, Julio Montero, filósofo y doctor en teoría política, me impactó. Me impactó porque Massa dice, conmigo se va a acabar la grieta. ¿Cómo? ¿Creerá que es inocuo el operativo terror, miedo, profundización, mi ley es un peligro para la democracia? Dirían conceptos kirchneristas, la estigmatización del otro. Obviamente. Lo que han firmado los intelectuales del CONICET, los investigadores, bueno, ha pasado ya en el, ocurrió en el pasado, con Sandra Pita, ¿te acordás? Sí, perfectamente. Vos venías enumerando muy bien, Paulino, y te escuché el concepto y dije, qué bueno este concepto de Paulino, lo voy a, se lo voy a, lo vamos a profundizar. Se usan todos los resortes del Estado. Todos. Cualquier pequeño microespacio de poder para llevarle un tributo a Massa, para, ¿no? Para ofrecer una, para darle una ofrenda a Massa. Acá estoy yo. Acá estoy yo en la previa, cuando vos lo necesitas. Parece que Rolando Figueroa va a ser el nuevo aliado, el gobernador electo de Neuquén, que tal vez esté junto a Beretil Neck en Río Negro. Beretil Neck va a estar en Chipolete y en General Roca, o probablemente en Chipolete y solo, porque en General Roca esté Martín Soria y María Emilia Soria, en un rato nada más. Pero sí, efectivamente, todos los tentáculos y resortes del poder están puestos al servicio de, y todos hacen la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de Mar del Plata, SUTEBA en la Provincia de Buenos Aires, los hospitales, el PAMI, la CEDES. A lo que me refiero es lo siguiente. Una cosa es la voluntaria adhesión, la manifestación voluntaria, personal, libre, libre de exteriorizar mi apoyo. Y otra cosa es la obligación, es el apriete, es el llamado telefónico, salí, salgan, organicen un apoyo público. ¿Querés que te diga dónde se da claramente, que lo sabes mejor que yo? Lo charlamos ayer, lo sobrevolamos, pero después hubo hechos en el fútbol argentino. Ah, lo de los presidentes de los clubes contra las sociedades anónimas. ¿Tobillino? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? No me acuerdo. ¿El hombre que tiene mucho vínculo con Santiago del Estero? Sí. ¿Y que es mano derecha de Chiquitapia en muchos negocios? Sí. Amigo, hombre Sergio Massa en la AFA, me dicen. Sí, bueno, vos sabés que ahí hay una relación de poder. Hombre Sergio Massa en la AFA. Muy trabajosa. Responde más a Sergio Massa que al Chiquitapia. Llamando por teléfono a presidentes de clubes. Sí, sí, salieron desde la B nacional. Apuntando a Córdoba en particular. Para tener lo de los Andes, ahí hay una explicación, hay una explicación. Fíjate hasta dónde llega, fíjate hasta dónde llega. En las escuelas, los clubes de fútbol, le meten el miedo a los chicos. Fíjate, mostrame lo que... Hoy me lo mandaba, se lo mandaba recién a la producción hace un ratito. Ahí está. Mirá. El club de la gente. Mi ley nos odia. Mi ley nos odia. O sea, quiero una campaña del amor. Massa presidente. Claro, quiero una campaña de amor y no de odio. Sin embargo, el que utiliza la palabra hoy, odio, ¿quién es? Bueno, con esto se va a acabar la grieta. ¿Qué pasa, Sergio Massa? Una cosa que es importante. Viste que Massa filosofó un poco sobre por qué mi ley detestaba tanto al Banco Central. Dijo, te destrataron, te humillaron, no te aceptaron. Entonces vos tenés tan enojo desde aquel momento. Cuando se habla de la templanza, cuando se habla del gobierno de unidad nacional, cuando se habla de la humildad con la que trabajo, etcétera. Cuidado que Freud está a la vuelta de la esquina. Dime de lo que alardeas, te diré de lo que careces. Rige también para mi ley con esto de la casta tiene miedo. Sí. También, porque muchas veces es el canto de la impotencia de no poder. Porque ahora también tiene que recurrir a todo ese instrumental que solo parte de la casta puede poner a su disposición, sin lo cual no se cuentan los votos. Y si no hay votos, no hay paciencia. Tal cual, tal cual. Ya me voy a ir a Córdoba, ya voy a estar hablando aquí con Julio Montero. Tenemos mucha información. Hay cosas que han pasado en el interior. Me están enviando de cómo están usando las dependencias del Estado para hacer esta llamada micromilitancia. ¿Viste el sticker de AISA? Que hoy llegó a todos los celulares de todos los empleados de AISA. ¿Sticker de AISA? Un sticker de AISA que dice, votamos a AISA porque tenemos que cuidar la empresa. Tenés que cuidar el puesto de trabajo. Malena Galmarini va a decir, no, esto fue el sindicato. Está el sello de la CGTP. Es un sticker. Está hartamente viralizado. Nada, entre tantas cosas. Yo diría, a ver, para cerrar. Yo diría, con esta movilización del establishment sindical, estatal, el aparato... Esta campaña mil a uno. Sería un milagro que gane mi ley. Pues yo digo, mil a uno. Mil a uno. ¿Es mil a uno? Totalmente. ¿Cuántos afiches viste, mil ahí? Todos los recursos. ¿Cuántas gigantografías? ¿La afiche? 10 a uno o 20 a uno. Te diría. 20 a uno o más. O más. O más. Sería un milagro. Sería un milagro de la gente de a pie. Sería un milagro del ciudadano que no se deja coaccionar, que no se deja amedrentar. Querido, abrazo muy grande. Hasta mañana, señor. Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando ahora 17 en Horas Calientes, por supuesto. Vamos a presentar los tiempos.